El día de hoy nos corresponde presentar la estadística sobre incidencia criminal del mes de agosto. Como es de su conocimiento, toda esta información es proporcionada por las fiscalías generales de los estados o procuradurías estatales, se hace acopio de ella los primeros días del mes se procesa y se presenta usualmente los días 20, correspondería el día de mañana, por esa razón nos adelantamos. Hay cifras que nuevamente nos permiten retomar la certeza en la validez y la eficacia de la estrategia. Comenzamos primeramente, si me permiten, acá. ¿Hay un micrófono? Adelante, por favor. Bueno, la iniciamos invariablemente con la cifra de homicidio doloso, que es obviamente la de mayor impacto mediático. Como siempre, la tendencia histórica de crecimiento es muy fuerte. Sin embargo, aquí está a partir de diciembre lo que hemos llamado la línea de contención. En el mes de agosto hay una baja ligera de 0.46 por ciento, inferior al mes anterior, al mes de julio. Este es el comparativo de enero, agosto de este año, del 2020, y este es el 2019. Bueno, este es el comportamiento por entidad en cifras absolutas y aquí hay una ligera variación en la tasa por cada 100 mil habitantes. Esta es la línea promedio nacional, 18.4. No me detengo, destaco nada más que en esta línea está Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, que históricamente tuvo problemas, Campeche, Baja Sur, que históricamente tuvo problemas, Querétaro, Tlaxcala, Chiapas, Querétaro, Durango, que históricamente tuvo problemas, Hidalgo también con problemas, aquí va bien, Nuevo León, estado en Veracruz, Tamaulipas, también abajo de la línea, Tabasco. Adelante. Bueno, este es importante, homicidio doloso. Lo verde son los estados donde bajó el homicidio doloso, disminuyó en 21 entidades y aumentó en 11 entidades. Resalto, por ejemplo, Tlaxcala, que tuvo una baja de 34 por ciento, Baja Sur de 32, Guerrero, históricamente con cifras muy altas, menos 23, Puebla, menos 20, Veracruz también, un estado históricamente con conflictos, ahora está menos 20 por ciento, Ciudad de México, como lo informaba la jefa de gobierno, también hay una baja importante, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Colima también, esto es muy importante, menos 13 por ciento, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, menos el 11, Morelos incluso tiene una baja. No obstante que en algunos casos hay eventos que resultan mediáticamente muy impactantes, la estadística en su conjunto es esta. Adelante. Homicidio doloso. Bueno, este mapa de calor nos informa sobre las zonas de mayor incidencia en el ámbito exclusivo del homicidio doloso. Obviamente, pues la parte fronteriza, que son las zonas de mayor trasiego de droga hacia el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, Tijuana, aquí en Sonora hay una zona relevante, Guaymas, Empalme, Caborca, aquí en Chihuahua, la Sierra de Chihuahua, una parte del Triángulo Dorado, en el centro del país, bueno, Guanajuato, aún cuando ha bajado, ahorita les informaré, sigue siendo un motivo de preocupación. Bueno, Quintana Roo, que aquí hay un atenuante, Quintana Roo aparece de manera alta, pero hay que tener en cuenta que tiene una población flotante de 11 millones y que no está contemplada, pues en la estadística adelante. Bueno, por ejemplo, Guanajuato, aquí está la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y este es el comportamiento del homicidio doloso. Hay una baja de 19.96 por ciento. No es un tema para cantar victoria, pero hemos tenido días tan bajos, que es una cifra histórica, de dos homicidios al día. Aquí tenemos seis, aquí tenemos un par de días de cinco. No es para cantar victoria. Obviamente, en estos picos reflejan las disputas internas de las organizaciones criminales que pretenden el relevo de esta dirigente criminal. Lo importante es que al detener al líder de una organización criminal viene un debilitamiento que facilita su enfrentamiento por parte de las fuerzas del Estado. Adelante. Así es que esperamos que ese proceso continúe a la baja. Robo de vehículos, aquí hay un menos 3.4 por ciento respecto al periodo que estamos comparando, pero es evidente aquí una baja sumamente pronunciada, afortunadamente, y pretendemos conservarla. Adelante, los estados, el comportamiento en cifras absolutas, adelante, no me detengo. Aquí esto es importante. En todos estos estados marcados con verde ha disminuido el robo de vehículos en 29 entidades, ha aumentado sólo en tres entidades. Resalto preferentemente donde la baja, Tabasco, menos 51 por ciento, Guerrero nuevamente, aquí cifras estelares, menos 42, Jalisco, menos 41, Hidalgo, menos 37, Yucatán, Coahuila nuevamente, Querétaro, Veracruz, Baja California, incluso tiene una baja de menos 31, Aguascalientes, Puebla, Sinaloa, menos 26, Tamaulipas, menos 24, Ciudad de México nuevamente a la baja, Estado de México, que es un estado por razón de su extensión poblacional muy difícil, aquí tiene una baja de menos 28, Tlaxcala, Baja Sur, Colima, Chihuahua, incluso Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca. Adelante, por favor. El robo de vehículos nuevamente para señalarles a ustedes que está altamente concentrada la incidencia criminal de este delito. Tijuana, por supuesto, una parte aquí de Sinaloa, Ciudad Juárez, por supuesto, una pequeña parte acá de Nuevo Laredo, obviamente está Michoacán, una parte de Jalisco, Guanajuato, Ciudad del Centro, Ciudad de México, Estado de México. Adelante, por favor. El secuestro. Vean ustedes la tendencia histórica. Aquí recibimos nosotros el gobierno en diciembre. Vean ustedes que afortunadamente una baja sumamente pronunciada. Quiero decir con ello que históricamente se ha centrado el análisis de la incidencia criminal en el homicidio doloso, pero la estadística del homicidio doloso no representa la realidad de la incidencia criminal en el país. Una prueba de ello es que el secuestro, que es uno de los delitos socialmente más sensibles y dramáticos en su impacto, tiene una baja extraordinaria, 39 por ciento respecto a 2019. Adelante, por favor. Bueno, no me detengo en esto, les dejamos a ustedes la información. Adelante, cifras absolutas. Aquí está lo importante, variación por estados. En estos estados marcados con verde ha bajado. Esta es la media nacional y aquí ha subido. Vean ustedes, en Sonora por ejemplo ha bajado menos 78 por ciento, Nayarit menos 75, Puebla menos 71, que históricamente tuvo un problema grave, Colima menos 58, Ciapa, Ciudad de México, Quintana Roo, Guerrero nuevamente menos 60 por ciento. ¿Por qué destaco estos estados? Porque históricamente estuvieron en las primeras planas de la incidencia criminal y hoy afortunadamente no son noticias. No quiero desestimar con ello que hay eventos de alto impacto mediático, Coahuila, Veracruz, por ejemplo. Recuerden ustedes Veracruz, que históricamente también estaba en las primeras planas por secuestro, ahora está menos 57 por ciento, incluso Guanajuato. Ya Tamaulipas, nuevamente Nuevo León, Zacatecas, que en otros aspectos tenemos problema, en el del secuestro ha bajado sensiblemente. Adelante, por favor. Quiero irme rápido. Jóvenes, mil novecientos dieciocho detenidos vinculados a secuestros. Aquí quiero resaltar, como lo hago invariablemente, el trabajo de la Comisión Nacional Antisecuestros, que es una instancia de coordinación con todas las unidades estatales. No es un trabajo sólo del gobierno federal, participan todos los estados, y aquí expreso mi reconocimiento, pero también un apoyo extraordinario de la Guardia Nacional, extraordinario, 251 bandas desarticuladas y 949 víctimas liberadas. Adelante. Bueno, el robo total, vean ustedes el comportamiento histórico. Tenemos que reconocer aquí, iniciamos la administración, que hay no sólo una ruptura, sino hay una aguda baja, una aguda disminución. Es 22.6 por ciento respecto al 2019. Y este es el robo total, este es el tipo de robo que corresponde, que integra este rubro de robo total. No me detengo, se los dejamos a ustedes adelante. Lo importante aquí, por entidad federativa absoluta, 100 mil adelante. Lo importante aquí, vean ustedes el robo total. Lo verde son los estados en donde ha bajado y solamente en dos entidades ha subido. No las voy a mencionar, voy a insistir nuevamente en donde ha bajado. Nuevamente, Yucatán, menos 78 por ciento, Chiapas, menos 50, Tabasco, menos 40, Baja Sur, menos 36, Baja Sur, que fue también históricamente un problema, Tamaulipas, menos 35, Jalisco, menos 34. Aquí en Jalisco obviamente tenemos zonas, no todo el estado, zonas de incidencia criminal. Ciudad de México también una baja, menos 32, Guerrero nuevamente, menos 25, Veracruz nuevamente, menos 25, Baja California, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato nuevamente, menos 19 por ciento, Chihuahua, Sinaloa, estados complicados, Michoacán, menos 17 y adelante. Bueno, feminicidios. Bueno, aquí esta es la tendencia histórica. Vean ustedes, esta es la línea a partir del primero de diciembre. Hay una ruptura y podemos ver que es ligerísimamente a la baja, pero obviamente tenemos que aplicarnos en este tema. Adelante, adelante. Aquí en los estados, aquí ha bajado y aquí ha subido. Adelante. Extorsión. Aquí recibimos los niveles de extorsión. Vean ustedes, ha bajado ligeramente, disminuyó un 8.8 por ciento respecto a 2019. Este es un dato. Y aquí estamos aplicados con la Comisión Nacional Antisecuestros, que hemos extendido sus responsabilidades operativas en coordinación con los estados. Y nuevamente respaldados por la Guardia Nacional, extorsión por entidad. No me detengo adelante. La más importante, aquí ha bajado, aquí ha permanecido, en estos estados ha bajado y en estos estados ha subido. Nuevamente, en Yucatán, Tabasco, Baja Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Baja California, Morelos, que tiene problemas, pero ha bajado. Nuevo León, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Jalisco ha bajado, menos 11 por ciento. Querétaro, menos 10, Aguascalientes, Guerrero nuevamente, menos 9.7 por ciento, una cifra pequeña, pero sostenida. Y eso es lo que nos alienta a continuar en la misma estrategia. Adelante, por favor. Incidencia delictiva del fuero federal, que es la responsabilidad absoluta del gobierno federal. Vean ustedes la tendencia histórica de crecimiento, aquí recibimos y vean ustedes una pronunciada baja, es una disminución del 26 por ciento respecto a 2019. No obstante que en términos mediáticos haya eventos que preocupan de manera natural a la opinión pública, pero esta es la realidad de la incidencia delictiva nacional del fuero federal, motivo de responsabilidad total del gobierno federal, hay una baja del 26 por ciento. Adelante, por favor. Bueno, me voy rápido, si me dan un minuto. Homicidio doloso, 1.5 al alza, robo de vehículos, 24 a la baja, secuestro, 39 a la baja, robo total, 22 a la baja, feminicidio, 2.2 al alza, extorsión, 8.8 a la baja, robo de ganado, 27 a la baja, violación, 7 a la baja, robo a negocio, 21 a la baja. Adelante, incidencia del fuero común, robo en transporte público colectivo, menos 42 por ciento. En semanas pasadas hemos conocido eventos altamente mediáticos, sin embargo, el conjunto de la incidencia en este rubro es 42 por ciento a la baja. Las escenas que vimos de asalto a un transporte colectivo hace un par de semanas eran cotidianas, eran prácticamente diarias. Hoy lamentablemente las tenemos, pero el conjunto es 42.7 a la baja, robo a transporte público individual, menos 26 a la baja, transporte individual, menos 15 a la baja, robo a transportistas, menos 20 a la baja, transeúntes, menos 26 a la baja, violencia familiar. Aquí tenemos una alza 1.7, robo a casas habitación, menos 23 a la baja, trata de personas, menos 1.8, es pequeño, pero es a la baja. Lesiones dolosas, menos 14 a la baja, adelante, ya termino, delitos financieros, menos 38 contra la salud, menos 11 en materia de hidrocarburos, menos 51. Aquí casi podemos cantar victoria, porque ya es sostenido por prácticamente los dos años de esta administración. Armas de fuego, menos 1.6, patrimoniales, menos 22, delitos fiscales, menos 4, migratorios, menos 61, electorales, menos 24, delincuencia organizada. Aquí tenemos una alza muy importante y este es motivo de nuestra aplicación fundamental por ahora, 53.8, delitos cometidos por servidores públicos, menos 19, contra la integridad corporal, menos 42. Vámonos rápido, ya cierro. Hidrocarburos terminamos el mes pasado, el mes que estamos analizando, con el 4.73 de barriles, miles de barriles al día. Pero recuerden ustedes que en noviembre del 2018, como recibimos la administración, eran 80 mil barriles diarios y aquí en noviembre hubo un día de 138 mil barriles. Hemos evitado un daño patrimonial, no se siente, pero son 106 mil millones de pesos que hemos recuperado para el Estado. Pero no sólo eso, este recurso iba al financiamiento de las organizaciones criminales sin absolutamente ningún costo de producción. No me detengo, vámonos, hidrocarburos, aquí está por Estado, vámonos, prevención, toma de casetas. Bueno, aquí en la toma de casetas hemos recuperado casetas y hemos evitado daños al Estado por siete mil 19 millones de pesos. Vamos a continuar, siete mil, pero adelante. Cuentas bloqueadas, vean ustedes, dos mil dieciocho, ochocientas cuentas bloqueadas a organizaciones criminales o a presuntos vinculados con el crimen, dos mil diecinueve, doce mil ochenta. En dos mil veinte, aun cuando no concluye el año, ya estamos por encima del dos mil dieciocho. ¿Por qué es esto? Porque una vertiente fundamental de la estrategia contra el crimen organizado es combatir su fortaleza financiera, que es lo que les da capacidad para operar y para corromper. Adelante. Montos bloqueados, vean ustedes, el dos mil dieciocho, setenta y un millones de pesos, aquí el dos mil diecinueve cinco mil y a mitad del año llevamos siete mil ochocientos. Hay un gran trabajo de la unidad de inteligencia financiera, despresurización de penales. Este es un trabajo muy importante que no se ve, pero que lo estamos haciendo. Hemos cambiado de penales que están altamente saturados a tres mil cuatrocientos ochenta y dos presos. Adelante. Bloqueo de señales de los penales, se opera el cincuenta por ciento de la incidencia de los eventos criminales del país, por eso hemos cancelado. Estamos en veintiocho centros, pero vamos a avanzar hasta ciento cincuenta, hemos anulado veintiún mil líneas telefónicas y detectado y obviamente asegurado de diecinueve mil ochocientos cuarenta y cinco aparatos. Voy a resaltar aquí Telefónica, una colaboración de setenta y uno punto noventa y cinco por ciento, AT&T el diez punto sesenta por ciento de todo esto, Altan siete punto noventa y cuatro y Telcel nueve punto cincuenta y cinco. Nuestro agradecimiento por la colaboración de estos concesionarios. Adelante. Y con esto concluyo. Gracias por su atención. Mi general. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Por parte de la Guardia Nacional voy a permitir, me voy a permitir dar los avances que tenemos en el último mes. En cuanto a los efectivos que actualmente tiene la Guardia Nacional, son los que están aquí, 96 mil 567 ya como fuerza operativa. Normalmente desplegados se tienen un 85 por ciento, que son 82 mil 81, y en apoyo a las operaciones un 15 por ciento, un poco más de 14 mil. Todavía la Guardia continúa siendo apoyada por personal de Sedena, mil 200 elementos, estos están desplegados principalmente en la Ciudad de México. CEMAR también continúa apoyando con 231 elementos en labores de seguridad pública, principalmente en los puertos. Además de esta fuerza operativa, tenemos otros efectivos que son lo que consideramos las unidades especializadas, las direcciones de inteligencia, investigación, antidrogas y científica, que forman casi cuatro mil elementos. Adelante. Bueno, aquí están los coordinadores estatales de cada uno, ahora sí, de cada uno de los estados, con los efectivos que están desplegados en cada uno de los estados. En este caso, en este mes tuvimos tres cambios de coordinador estatal, tanto en Chihuahua, San Luis Potosí y Michoacán. Solamente quiero destacar que de los efectivos que están anotados en la Ciudad de México, en realidad solamente son dos mil 133 los que están en las coordinaciones. El resto es el personal que está en las instalaciones que la Guardia Nacional tiene establecidas en la Ciudad de México. Lo mismo en el Estado de México. Adelante. En cuanto a reclutamiento, la misma meta de los tres años, del 2019 al 2021, son reclutar 50 mil elementos. Se cumplió la meta en el 2019, en el 2020 llevamos un 67 por ciento, nos queda un 33 por ciento. Están aquí el total de altas de 14 mil 148 y nos quedan por cubrir 7 mil 22. Está el total de hombres reclutados y de mujeres. Adelante. En cuanto a la construcción de cuarteles, la meta del 2019, que eran 81 cuarteles, se han terminado ya 78 y nos quedan tres en construcción. Estos tres se encuentran en el Estado de Durango, en la región de Tamazula. Ya en el 2020 tenemos 79 cuarteles como meta. Uno ya está concluido, es el que está en Bavispe, Sonora, y tenemos 78 ya en construcción, en un avance ya importante. Adelante. Ahora, respecto al adiestramiento después de la pandemia que nos obligó a cerrar prácticamente los centros de adiestramiento, en este ya actualmente tenemos el quinto escalón, va en su semana 12, de 19 que tiene que cubrir, son ocho mil 365 elementos, en diez centros de adiestramiento distribuidos a lo largo del país. Estos son instalaciones principalmente de Sedena y algunas de la Guardia Nacional. Como ustedes pueden ver, los efectivos destinados en cada uno de los centros ya no son tan numerosos, solamente hay tres que rebasan los mil elementos, el resto son menores, precisamente para no acumular demasiado personal en un centro de adiestramiento. Adelante. El sexto escalón igualmente va en su semana ocho, de 19 son un poco menos, tres mil 146. Igual aquí todos los centros de adiestramiento tienen realmente efectivos bajos por la cuestión de mantener siempre la sana distancia. Adelante. En el caso de Marina, son seis centros de adiestramiento los que se tienen actualmente. Por parte de Marina tenemos tres escalones, uno que es el segundo escalón que ya va en su semana 18, solamente le queda una semana más. El tercer escalón le quedan dos semanas y el cuarto escalón va en su onceava semana. Adelante. La capacitación especializada para la Guardia Nacional debe ser de manera permanente y en este caso son cursos que se toman algunos de manera virtual, otros de manera asistencial. Son principalmente los cursos que se toman en las direcciones generales de antidroga, científica, investigación, transportes aéreos. Y los vemos aquí, por ejemplo, el moldeado y levantamiento e identificación de huellas y herramientas, el protocolo de actuación en materia de investigación para la atención del delito de falsificación de papel, moneda, procesal, tiene su propio curso, se va en carreteras y el área de transportes aéreos también tiene sus cursos. Aquí tenemos ahorita un total de 418 elementos. Adelante. Acabamos de iniciar un curso de seguridad aeroportuaria para formar o preparar mejor al personal que va a dar seguridad en los aeropuertos del país. En este caso recibimos un apoyo importante de aeropuertos y servicios auxiliares. Iniciamos el primer escalón el 9 de septiembre, concluirá el 26 de octubre y tenemos 80 elementos en este curso. Adelante. La capacitación en línea igual es de manera permanente, tenemos casi cinco mil elementos, en este caso son diversas las instituciones que nos auxilian para poder tener este tipo de capacitación. Los temas aquí los vemos, principalmente lo que es perspectiva de género, derechos humanos, hay un diplomado en seguridad pública y prevención del delito, investigación con perspectiva de género. Y también importante, acabamos el próximo lunes, iniciaremos un curso de formación inicial, esto es para los mandos, mediante una plataforma del Centro de Capacitación Virtual de la Sedena, pues principalmente debido a que los mandos es difícil que se concentren por un tiempo prolongado en un centro de adiestramiento, entonces utilizamos los centros de capacitación virtual. Adelante. Algunos resultados del último mes, en el caso de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, se logró la recuperación de 637 vehículos que tenían reporte de robo, se atendieron mil 32 accidentes, se levantaron 24 mil 713 infracciones por diversas faltas en las carreteras federales y como ven, seguimos rescatando animales que se trafican de manera ilegal y sobre todo son animales en peligro de extinción. En este mes fueron 52 y todos ellos se ponen a disposición de la Profepa y de la Fiscalía General de la República. Otros resultados, en este caso de la Dirección General Científica, es que mediante el monitoreo a las redes se ha detectado el tráfico de armas, lo cual también se hace del conocimiento de la Fiscalía. Se han identificado más de 13 mil 400 incidentes de seguridad en algunas empresas y algunas instancias de gobierno, como se puede apreciar. Se inhabilitaron en este mes 400 sitios web apócrifos, principalmente que usurpaban la identidad del Banco de Bienestar y de la Secretaría de Bienestar. También se realizaron 87 investigaciones de delitos cibernéticos, principalmente delitos de trata de personas, secuestro, personas desaparecidas, feminicidio, amenazas y desaparición forzada y extorsión. Esta Dirección General Científica también apoya a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en sobrevuelos y en los estados en los cuales trabaja la Comisión Nacional de Búsqueda. Se montó también por parte de la Dirección General Científica una operación que le denominamos ciberguardián, cuyo objetivo es rescatar a menores de edad que están siendo objeto de delito de pornografía infantil. Como parte de los resultados tenemos el rescate de cuatro menores de edad en coordinación con la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Por parte de la Dirección General de Inteligencia, el trabajo de esta dirección tiene que ver con el intercambio de información con instancias de otro país, mediante videoconferencias principalmente. Y en este mes tuvimos algunas reuniones también con las agregadurías de Guatemala, Canadá e Israel. En el caso de seguridad procesal, aquí quiero destacar que la Guardia Nacional se hace cargo del traslado de todas las personas privadas de su libertad cuando van a las salas de justicia y también cuando son trasladados de un penal a otro. Tuvimos mil 607 traslados terrestres y aéreos de un total de cinco mil 507 personas privadas de libertad. Cuando los movimientos son muy largos o el riesgo de rescate es alto, entonces utilizamos principalmente medios aéreos. En cuanto a la dotación de vehículos a la Guardia Nacional, hemos avanzado con la adquisición de camionetas Cheyenne, de más de dos mil 234, 112 camionetas de 3.5 toneladas, 162 camiones 6.5 toneladas como el que está aquí y 11 camiones cisterna. Todos ellos ya están distribuidos en las 176 coordinaciones regionales. Nos queda todavía este año pendiente de recibir realmente 10 ambulancias y 185 motocicletas. Adelante. Como mencioné, el apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una parte importante del trabajo de la Guardia Nacional. Para este trabajo se despliega en los estados donde trabaja la Comisión Nacional de Búsqueda equipos que apoyan en el traslado, en los recorridos y en la búsqueda y localización de restos humanos. La Guardia aporta personal especialista, binomios, sensores, peritos y drones. Aparte de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay algunos otros colectivos que se dedican a la misma actividad, como Buscando Vida, Tesoros Perdidos, Rastreadores por la Paz en Sinaloa y Grupo Vida, a los cuales también la Guardia Nacional proporciona el mismo apoyo. Adelante. Continuando con este informe, les queremos presentar los efectivos desplegados en todo el territorio nacional para llevar a cabo las diferentes operaciones que tenemos en puerta. Los efectivos reales son 317 mil 881, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. De esos efectivos reales, los que están operando son 211 mil 904, como los podemos ver aquí, los que están desplegados son 172 mil 486, un 81 por ciento. Y los que apoyan a las operaciones, 39 mil 419, un 19 por ciento. Estas son las diferentes operaciones que se están llevando a cabo. Ahorita las vamos a ir viendo una por una. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones para la construcción de la paz, donde hay estrategias de protección ciudadana en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, etcétera. Hay operaciones de intercepción terrestre en 59 puestos militares de seguridad, operaciones de intercepción aérea y marítimas, aplicación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, participación en coordinación nacionales, etcétera. Hay 82 mil 50 elementos. La que sigue, por favor. En el Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional exclusivo para la emergencia del COVID-19, se tienen desplegados 47 mil 825 elementos en todas estas operaciones, como son la adquisición de equipo y material médico, el transporte aéreo humanitario, implementación de centros de aislamiento voluntario y son las que están aquí. En lo que se refiere a operaciones en el Golfo y el Pacífico, son operaciones de infantería y marina, tenemos desplegados 7 mil 87 elementos que realizan operaciones de guardia costera en las zonas marítimas de los litorales mexicanos, coayuvan en el orden interno del país en apoyo a las autoridades federales, estatales y municipales, ejercen presencia en las diferentes regiones del país a través de estaciones navales avanzadas y desde luego auxilio a la población civil en zonas y casos de desastre. La que sigue, por favor. En el Estado de Derecho en la Mar, de las operaciones navales para la aplicación de la ley, tenemos la operación sonda de Campeche, la operación Camarón, interdición marítima, vaquita marina en el Alto Golfo, con cuatro mil 700 elementos. Estas son las actividades que se realizan. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, establecer las protecciones de seguridad en los puertos, tenemos desplegados 1 mil 156 elementos, los cuales se van a ir incrementando en estos meses. Ejercen vigilancia, inspección y control en el interior de los recintos portuarios, coayuvan con las autoridades federales y aduanales en la prevención del tránsito ilegal de diferentes mercancías, neutralizan las acciones cuando la delincuencia organizada intenta utilizar esos medios para el transporte de mercancías ilícitas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, se tienen desplegados 580 elementos, en 33 estaciones de búsqueda y rescate, donde se ejercen de manera inmediata y efectiva toda llamada de auxilio que nos llega a nuestros diferentes centros, y se ejerce el mando y control y coordinación y control de operaciones de búsqueda y rescate a través de ciertos centros de coordinación, como les dije, las estaciones de búsqueda y rescate desde la Secretaría de Marina y algunos que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Para continuar, le cedo la voz al señor general, secretario de la Defensa. Con permiso, señor presidente. Bien, continuando con este despliegue en el territorio nacional de las cuatro fuerzas, Sedena o Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Adelante, por favor. Veremos la seguridad de instalaciones estratégicas. En estas se da la seguridad a diferentes instalaciones estratégicas del país, seguridad a presas, fuerzas de reacción para responder a las contingencias que tienen las instalaciones estratégicas. Resguardar a iras sensibles de las mismas, puestos militares de seguridad y mediaciones de estas instalaciones, patrullajes y nocturnos. Aquí estamos empleando en este mes nueve mil 318 elementos. Adelante, por favor. En operaciones del combate ilícito al combustible, tenemos seguridad a instalaciones de Pemex, seguridad a ductos y vigilancia aérea de instalaciones y de ductos. Aquí estamos empleando durante este mes dos mil 773 hombres. La que sigue, por favor. En erradicación de plantíos. Aquí en la erradicación estamos empleando cuatro mil 646 hombres para reconocimientos aéreos y terrestres en estas áreas donde tenemos identificados estos plantíos. Operaciones terrestres de erradicación de nervantes, fumigación aérea de estos plantíos, la localización y destrucción de pistas de aterrizaje, la localización también de laboratorios de drogas sintéticas, destacamentos de vigilancia en aeropuertos, puestos de control y seguridad para evitar el trasiego de drogas a través de nuestro territorio. La que sigue, por favor. En el plan Migrante de Frontera Norte y Sur, ocho mil 809 hombres que están realizando actividades de rescate humanitario, puestos de control migratorio, también en puestos militares de seguridad con equipo de inspección intrusiva para localizar a personal de migrantes que llevan ocultos en diferente tipo de vehículos, cocinas comunitarias y móviles para apoyar en este rescate humanitario del Instituto Nacional de Migración, la atención médica de urgencia y el control fronterizo, fluvial y marítimo. Adelante, por favor. En el plan DN-III, plan Marina y plan Guardia Nacional, en este mes se han empleado tres mil 542 hombres realizando el apoyo y atención a familias, seguridad y vigilancia de áreas afectadas, la administración de albergues, desasolve, células de intendencia y cocinas comunitarias que se establecen en los albergues, auxilio durante accidentes aéreos y terrestres, el combate a incendios forestales y urbanos, atención a emergencias de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Adelante, por favor. Bien, ahorita vamos a ver los resultados que tenemos durante este mes. Estos resultados son lo que se ha hecho, el esfuerzo que han hecho las cuatro fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Aquí están conjugados todos los resultados, son los resultados del Estado mexicano, de las Fuerzas de Seguridad del Estado mexicano. Y aquí vamos a observar lo del mes, aquí tenemos en las gráficas todas desde enero hasta septiembre, lo que llevamos de septiembre. Estos son 185 mil 392 kilogramos de marihuana. En agosto, que correspondería al mes que estamos informando, serían 11 mil 255 kilogramos y lo que llevamos del mes, mil 136 kilogramos. En cocaína, 20 mil 69 kilogramos asegurados. Aquí tenemos el mes anterior, agosto, cinco mil 931 y lo que va del mes de septiembre, mil 965 kilogramos. En heroína, tenemos 315 kilogramos asegurados, 40 en agosto, 14 en septiembre. En goma de opio, 260 kilogramos, 25 en mes de agosto, en lo que va del mes no hemos asegurado goma de opio. En metanfetaminas, 19 mil 179, en lo que va del año, dos mil 492 kilogramos. En agosto, dos mil 808 kilogramos en lo que va de septiembre. En fentanilo, mil 40 kilogramos de fentanilo en lo que va del año, 361 kilogramos en agosto, cuatro kilogramos en septiembre. Aquí abajo tenemos una comparación en lo que es de enero al 16 de septiembre del año 19 y lo que llevamos de este 2020. Y aquí pueden observar marihuana, 142 mil 181 kilogramos. Lo que va del 2020 en el mismo periodo, 185 mil 392. Tenemos una diferencia de un 30 por ciento más de lo que se hizo el año pasado. En cocaína, de igual manera, 13 mil 766 kilogramos en el 19, 20 mil 69 kilogramos en el 20, una diferencia de 46 por ciento más. En heroína, 347 kilogramos en el 19, 315 en el 20, un 9 por ciento por abajo del 19. En goma de opio, 77 kilogramos en el 2019, en lo que va del 2020, 260 kilogramos, 238 por ciento más asegurado. En metanfetaminas tenemos un 32.8 por ciento más, en el 19 tuvimos 12 mil 822 kilogramos, en el 2020, 19 mil 79. En fentanilo, aquí la diferencia es importante, en el 19 tuvimos 184 kilogramos de fentanilo asegurado, y en lo que va, o en este año, en el 2020, mil 40 kilogramos de fentanilo, 465 por ciento por arriba de lo que hicimos en el 2019. Por favor, si se van al vínculo ahí en fentanilo. Aquí queremos recordar sobre este fentanilo, es un analgésico opioide de origen sintético, cien veces más potente que la morfina, cincuenta veces más potente que la heroína. Hay tres presentaciones, el polvo, las pastillas y las ampolletas. Esto es lo que hemos asegurado aquí en el territorio nacional. No hemos asegurado laboratorios de fentanilo, hemos asegurado laboratorios donde se hacen las tabletas, y ahorita lo vamos a ver, no se produce el fentanilo aquí en nuestro país. Aquí se conforman, llega el producto, la materia prima, el polvo, y aquí se produce la tableta, pero no se produce el fentanilo. ¿Por qué el tráfico del fentanilo es más redituable? Es sumamente adictivo por estas condiciones que tenemos aquí, la potencia que tiene. Requiere de una mínima inversión, un corto tiempo para su elaboración, altas ganancias en comparación con otras drogas. Ahorita lo vamos a ver aquí en el cuadro. Es fácil de ocultar y se mezcla con otro tipo de drogas por las presentaciones que puede tener. Aquí están los costos estimados, lo que hemos visto, analizado del costo de las drogas. Y aquí pueden ustedes observar, aquí está el precio en dólares, aquí está el precio en pesos. Un kilogramo de marihuana, 80 dólares, un kilogramo de cocaína, 12 mil dólares, un kilogramo de heroína, 35 mil dólares, un kilogramo de goma, de opio, 2 mil 27 dólares, un kilogramo de metanfetaminas, 14 mil 540 dólares, un kilogramo de fentanilo, 400 mil dólares, 8 millones 394 mil pesos, es lo que cuesta un kilogramo de fentanilo, de ahí que lo hace muy redituable esta droga. Una pastilla de fentanilo, 20 dólares, 419 pesos, una ampolleta de 0.5 miligramos de fentanilo, que es media dosis, 10 dólares, casi 210 pesos. Bien, adelante. Estas son las rutas internacionales del tráfico de fentanilo. ¿Por dónde llega el fentanilo? Bien, se tienen identificadas cinco rutas de acuerdo a una evaluación nacional sobre drogas, desde 2017 hasta el 2019 se ha hecho este análisis, y también un informe mundial sobre drogas 2020 de la UNODC. Es China hacia Alaska, China, Canadá, China, Estados Unidos. La que nos afecta son China, México e India, México. Llegan a nuestras costas en el Pacífico y aquí tenemos los puertos de entrada Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y esta ruta es donde se hacen los aseguramientos de fentanilo. El movimiento del fentanilo va hacia el norte. Aquí tenemos en Sinaloa una área importante de generación de tabletas de fentanilo. Todos los puntos azules que ustedes observan son los aseguramientos. Es movimiento terrestre y movimiento aéreo de esta droga. Adelante, por favor. Aquí son los aseguramientos relevantes de este fentanilo. En el 10 de abril del 2019, 40 mil pastillas y tres máquinas tableteadoras. Aquí tenemos, esto es lo que existe en los laboratorios que hemos asegurado. Llega la materia prima, el fentanilo en polvo, y aquí producen las pastillas. El 31 de mayo del 2019 en Culiacán, 40 mil pastillas de fentanilo, dos máquinas tableteadoras. El 14 de agosto del año pasado en Culiacán, también dos mil pastillas y una máquina tableteadora. Aquí se localizó polvo y pastillas de fentanilo, pero no el material para elaborar este fentanilo, no hay. Hasta la fecha no se tiene ninguna evidencia de esta situación, de que se produzca aquí el fentanilo, no lo hay. Adelante, por favor. Regresamos a los aseguramientos. Estos son los aseguramientos de armas de fuego, seis mil 511 en lo que va del año, 589 en agosto, 424 en septiembre, más de un millón de cartuchos, 70 mil 146 en agosto, 56 mil 926 en septiembre, cargadores, casi 21 mil cargadores, mil 755 en agosto, mil 190 en septiembre, 475 granadas, 17 en agosto, 125 en septiembre. Los dólares americanos asegurados, más de 12 millones de dólares asegurados, 406 mil 621 en agosto, 261 mil 811 en septiembre. Y más de 101 millones de pesos asegurados, casi 13 millones en agosto, 7 millones 352 mil en septiembre. Aquí están de igual manera la comparación de enero a septiembre, de 19 con el 20, en armas de fuego, hemos asegurado un 27 por ciento más de armas de fuego, en cartuchos un 71 por ciento más de armas de cartuchos, cargadores un 37 por ciento más, granadas un 47 por ciento más, dólares americanos un 56 por ciento más, moneda nacional un 422 por ciento más. Este es el trabajo de las cuatro fuerzas, como ya mencioné. Adelante, por favor. Detenidos y aseguramientos. Detenidos, 15 mil 554 en lo que va del año, mil 555 en agosto, 906 en septiembre, 19 mil 3 vehículos terrestres asegurados, mil 200 en agosto, mil 261 en septiembre, 40 aeronaves, 4 en agosto, 7 en septiembre, 43 embarcaciones, 5 en agosto, 1 en septiembre, 36 laboratorios, estos son laboratorios de metanfetaminas, no laboratorios de fentanilo, que ya los vimos por aparte, 36, 2 en agosto, 4 en septiembre, 12 pistas de aterrizaje, una en agosto, en septiembre no hemos localizado. Estas son las comparaciones. Detenidos, un 25 por ciento más de detenidos. En el 2020, 15 mil 554 y en el 19 tuvimos 12 mil 471. Vehículos terrestres, 12 mil 129 en el 19, 19 mil 3 en el 20, un 57 por ciento más de vehículos terrestres asegurados. Aeronaves, 32 en el 19, 40 en el 20, un 25 por ciento más. Embarcaciones, en el 19, 120, en el 20, 43, menos 64 por ciento. En laboratorios, 74 en el 19, 36 en el 20, es un 51 por ciento menos. En pistas, se localizaron 58 en el 19 y 12 en el 2020, menos 79 por ciento. Adelante, por favor. Estos son la erradicación de la marihuana y de la amapola. La marihuana y la amapola tienen un comportamiento, tienen un ciclo de producción. Esto es en base a la experiencia que se ha tenido del análisis de todo este proceso que lleva el cultivo de estos dos enervantes y el tráfico de ellos. Y aquí podemos ver que enero, febrero, marzo, abril y mayo son los meses de mayor producción. Lo rojo es de amapola, lo verde es de marihuana. Y en esos meses hay un incremento. En junio ya tenemos muy bajo la producción de estos enervantes. En julio de igual manera. En agosto empieza a subir. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre va tomando su incremento. Y en este mismo ciclo de producción también están los aseguramientos que hemos hecho o las destrucciones de los plantillos de enervantes. En enero, mil 186, en febrero dos mil 219, dos mil 755 en marzo, en abril mil 488, en mayo mil 593, en junio 450, en julio 124, agosto 128, septiembre 176. Lleva el mismo comportamiento. Esto obedece también a las tropas que destinamos para hacer esta actividad. No es redituable incrementar las tropas en estos meses porque no hay la producción en el terreno de estos enervantes. Y aquí tenemos los resultados en el 2019, mil 223 plantillos, en lo que va del 20, mil 813, un 42 por ciento más. En Amapola, 10 mil 60 plantillos. En la actualidad, en el 2020, nueve mil 943, un menos dos por ciento. Quédate en casa. Gobierno de México.